Donde quieras yo iré, al fin del mundo llegaré Lo que quieras yo haré, sin preguntas, sin por qué El mundo entero he de caminar, por sentir tus besos Más allá del ancho mar, que el sol, la luna y el cielo Siempre que tu amor me lleve, no perderé la fe que eleve Mi espíritu en busca de tu amor Donde quieras yo iré, al fin del mundo llegaré Lo que quieras yo haré, sin preguntas, sin por qué Tu amor por lo que puedo ver, es lo que necesitaré Y algo que absolutamente sé, oh yo lo sé Que nena, donde quieras yo iré Solía pensar que el soñar es perder mi tiempo Que nunca habría de encontrar cariño tan complejo Y en cuanto yo te conocí, supe que eras para mí Que sin tu amor no puedo ser feliz Lo que quieras yo iré, al fin del mundo llegaré Lo que quieras yo iré, sin preguntas, sin por qué Tu amor por lo que puedo ver, es lo que necesitaré Y algo que absolutamente sé, que nena, donde quieras yo iré Hey nena, mi cielo, mi vida Hey nena, mi cielo Hey nena, mi cielo Donde quieras yo iré, al fin del mundo llegaré Lo que quieras yo iré, sin preguntas, sin por qué Tu amor por lo que puedo ver, es lo que necesitaré Y algo que absolutamente sé, oh yo lo sé Lo que quieras yo iré, sin preguntas, sin por qué Lo que necesitaré, sin preguntas, sin por qué Tu amor por lo que puedo ver, es lo que necesitaré Y algo que absolutamente es Y bien la donde quieras yo iré Hola, somos los Backstreet Boys Somos de Rolando Disneyland Hola, me llamo Nick Yo quiero dar gracias a mi familia, mi productor, vosotros Backstreet Boys Y todas las personas que ayudaron en el proceso de este video No te vi, lo siento, hola, yo soy AJ McLean Mis padres son de Puerto Rico Y por eso la canción es muy importante para mi ascencia Hola, soy Brian Nettel Y mi parte favorita de la canción es N-N-A Porque N-N-A es un símbolo muy fuerte de nuestro amor y nuestros sentimientos Y es una expresión que es muy creativa y original y somos muy orgullosos de esta frase en la canción Yo estoy muy feliz que puedo trabajar con los Backstreet Boys Yo era elegido por millones de chicas Y los Backstreet Boys son maravilosos Tengo un muy buen tiempo con ellos Y pienso que esta canción, el video representa la canción muy bien Porque una línea como el mar, estamos en la playa, eso es relevante Y también la línea que dice donde quieres yo iré Todo el tiempo los Backstreet Boys están conmigo Y ellos seguían donde yo voy Una otra parte que es representado muy bien en el video es Todo el mundo es de caminar Porque estábamos cantando en muchos lugares diferentes Entonces desarrollamos músculos muy fuertes en nuestras piernas Porque necesitamos caminar mucho Otra línea que es muy relevante en nuestro video Es cuando los Backstreet Boys dicen Solía pensar que el soñar es un perder de mi tiempo Y este es relevante porque toda la canción es como un sueño para mí Es tan romántico Y también todos los Backstreet Boys son muy guapos Y sí, era un sueño para mí Las líneas, la fe que leje y mi espíritu en busca de su amor Significa, los Backstreet Boys tenemos una conexión muy profunda con la religión Y significa nuestro impacto con la fe y todo lo que significa en esto Y con eso somos en muchos países, lugares muy altos Y es un importante mensaje en nuestro video Muchas gracias